Let it go tonight, all I want is you, thousand shades of blue, dancing in your eyes El programa número 1076 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde la Plaza 25 de Mayo A pocos días ya de la llegada del invierno, de la celebración y el recuerdo del Día del Padre Y muchos acontecimientos más Y usted ya sabe, nos ponemos saludadores en el principio y le decimos feliz cumpleaños este 11 de junio A Nelson Miguel Gallo y a Hugo Vallejo Sijo Y también le adelantamos saludos de cumpleaños este domingo 12 a Daniel Colinet y también a Adriana Llanos Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo puesto es colección de temporada de ETA El arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Gritage Los anteojos son de estilo y el accesorio es de AVE Así arrancamos La producción de Simplemente Corrientes informa los números para contactarse con el programa Los interesados podrán hacerlo a través de correo electrónico, Facebook y celular que figuran en la pantalla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video